El doctor Urbino Daza se alegró de la reanudación de las visitas que tanto alentaban a su madre, al contrario de Ofelia, su hermana, que volvió en el primer frutero que venía de Nueva Orleans, tan pronto como supo que Fermina Daza mantenía una amistad extraña con un hombre, cuya calificación moral no era de las mejores. Ah, su alarma hizo crisis desde la primera semana, cuando se dio cuenta del grado de familiaridad y dominio con que Florentino Arisa entraba en la casa, y de los cuchicheos y fugaces pleitos de novios con que transcurrían las visitas hasta muy entradas las horas de la noche. Lo que para el doctor Urbino Daza era una saludable afinidad de dos ancianos solidarios, para ella era una forma viciosa de concubinato secreto. Es que Ofelia Urbino era así, era así, altanera, distinguida como su abuela, y vivía a merced de los prejuicios. No era capaz de concebir la inocencia de una amistad entre un hombre y una mujer, ni a los cinco años de edad, ni mucho menos a los ochenta. Y en una disputa muy fuerte que tuvo con su hermano, dijo que lo único que faltaba para que Florentino Arisa acabara de consolar a su madre, era que se metiera con ella en su cama de viuda. Su hermano no tenía agallas para enfrentarla. Ay, no las había tenido nunca, nunca, nunca. Y en un momento, Ofelia perdió los estribos y dijo, el amor es ridículo a nuestra edad, pero a la edad de ellos es una cochinada. ¡Gracias! ¡Gracias!